No he podido parar desde aquel silencio No he podido dejar de pensarlo otra vez Me he alejado del sol, me he escondido en el aire No he podido parar desde aquel silencio No he podido dejar de pensarlo otra vez Me he alejado del sol, me he escondido en el aire No es posible saber dónde iré a parar Y ya no puedo más Seguiré en la viera No puedo más He tratado de ver a lo lejos del ángel He tratado de hablar sin tener que explicar Tus oídos tan sordos nos siguen recuerdos Se aferran al tiempo que se va Que se va No puedo más No puedo más He tenido que amar y quedarme en silencio No puedo más Gracias.